Bueno SuperMotocross, la calle está llena de agua, yo voy a dejarse verdad que te re bacana ahora. Yo no voy a pasar por ahí, no me gusta el agua. Que tú no vas a pasar por ahí, que a ti no te gusta el agua. Te dije que no. Pues mire que si, para allá vamos nosotros ahora a pasar tú esa agua. Me voy a obligar. Májate, agárrate. No quiero, no quiero, no quiero. Májate, agárrate. Güey, no, por favor. ¿Qué tú haces? Es que no te pasa nada. No te rías que a ti te puede pasar lo mismo también, tú te puedes quedar. Yo soy grande. Ah, porque tú eres grande, ni que tú no te puedes quedar. Ah, pues está bien, ríete ahí, sí. No veo, queridita. Déjame acercar, a ver, prende así. Sí, va a prender por eso, porque luego lo platico, porque tiene problemas. Ah, pero vamos a ver si prende, que yo lo sé. Sí, voy a prender. Hola, niños. ¿Y qué es lo que le pasó a ustedes? Está lindo, papá. Mírame, mírame. Ay, chupo, porque llevo muy, 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 mamá. Esto es grande, esto es ginásio. Claro, porque tengo un crote más fuerte y más limpiecito. Sí, sí, muy, muy, muy lindo. ¿Qué le pasó a la pasolita? Que no quiere prender. No quiere prender. Perdón, digo pasolita, porque chiquitica y se ajo en el agua. Tú sabes, el motocro es grande. Sí, pero... Sí, oye, 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 mira, mira qué rico. Yo huelo. Huele, huele, huele deliciosa. Sí, oye, 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 llévanos allí. Llévanos allí, en tu CROI. ¿Qué es eso? Dame una cosa. Sí, papá, la marita. ¿Cómo era ese tipo? Está buena, porque estás rechazándolo. ¿No te acuerdas porque estabas rechazándolo? Y tú también. Ah, era yo. ¿Era tú? Yo los rechazé nada más fueron dos veces. Mira, mira, que quieres cruzar y nosotros y nosotros. Ahora voy yo Es un payaso y no me saca a andar El culeco Le hago una broma y le quilla por nada El culeco El culeco El culeco ¿Y qué pasó? Yo también, se me gusta el agua Anda el carajo ¿Y ahora yo voy a tener que irme a pie? Yo no sé, estoy malo Ay, a mí nadie me mandó Yo sabía que a ti no te gusta el agua Yo te lo vi a ti Que a mí no me gusta el agua Mira, ahora una gripe marítima